Un claro repudio presentaron las comunidades organizadas de los adultos mayores, producto del hecho ocurrido en la sucursal de calle Hermeneta de la empresa de Telefoniatel, donde un adulto mayor que toma medicamentos para la eliminación de líquidos solicitó un baño, el que le fue negado, precisando que no existen baños para clientes, por lo que tras una espera, el adulto mayor se orinó al interior de la tienda. Por esto los representantes de los adultos mayores realizaron un llamado a tener un poco de consideración con quienes necesiten algo tan básico como un baño. Imagínese usted acá en Puerto Montt, que es una ciudad turística, pasen estas cosas, no puede ser, o sea, no tiene nombre. Y un abuso tremendo que se cometió con nuestro colega de adulto mayor. Entonces eso no se puede permitir, eso es imposible que siga ocurriendo, porque yo creo que todas las instituciones, los bancos, todos tienen que tener algo para un baño, como mínimo, para los adultos mayores, porque los adultos mayores tienen enfermedades, ¿cierto?, que los obligan de repente a hacer sus necesidades rápidamente, y si no lo exprietan ni siquiera un baño, es imposible esto. En tanto, la directora de Senama en la región de Los Lagos, puntualizó en que actualmente no existe una normativa que exige que se tenga baños para los clientes, pero en un caso así, se debe tener un poco de consideración y sentido común. Sin duda, hoy nadie, nadie, y es un problema gigantesco para esta sociedad, se ve desde el otro lado. La gente joven no piensa que va a llegar a adulto mayor, y ese ha sido uno de los grandes problemas, también en temas estructurales, como es generar comunas accesibles a todo tipo de personas, y no solamente a los mayores, a las embarazadas, a la gente en situación de discapacidad. Necesitamos abrir espacios, construir, y tener también infraestructura adecuada para todos. La autoridad dijo que presentarán un reclamo formal a la Dirección General de Entel en Santiago, por lo que se encuentran atentos a alguna respuesta, para así seguir con otras acciones de repudio contra este caso.